Oye, abre tus oídos. ¡Prepárate, llegó el cambio! Gracias por permitirnos compartir contigo en el podcast Prepárate, llegó el cambio con el Master Coach J.R. Román. El mismo tiene el propósito de darte las herramientas para apoyarte a enfrentar los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial y la era de la automatización. J.R. Román, con su enfoque único y su compromiso inquebrantable con el crecimiento humano, continúa siendo una figura destacada en el mundo del coaching. Su capacidad para desbloquear el potencial de la persona y liberar su auténtico poder es un recordatorio de que, con la orientación adecuada y la determinación personal, cualquier meta es alcanzable. En el mundo que a menudo parece estar dominado por incertidumbre y complejidad, J.R. Román brinda una luz de esperanza y posibilidad. Su mensaje es claro. Cada uno de nosotros tiene el poder de crear la vida que deseamos y el coaching es la herramienta que puede ayudarnos a hacerlo realidad. ¡Prepárate, llegó el cambio! Hola mis amigos, les saluda J.R. Román. Estamos contentos, motivados, entusiasmados y agradecidos de poder compartir con ustedes en esta ocasión y me acompaña nuestro amigo, el coach Leopoldo Reyes. Leopoldo, es un placer. Gracias J.R. Siempre para mí también lo es. Nosotros siempre estamos enfocados en las oportunidades, en las bendiciones y en hacer. Y ahí el tema de hoy es el don de creer para poder crear. Ese tema de poder crear. Tenemos esa capacidad, pero tenemos que creer para poder crear. ¿Cómo tú ves este mensaje? Fíjate una cosa, J.R. Todos siempre comentamos o decimos que todos tenemos un don. Que tenemos que descubrirlo. Que tenemos que identificarlo, etc. Yo creo que son muchos dones. Pero hay un don que es el principal y es el más poderoso. Que lo tenemos todos desde que empezamos a crear la conciencia local. Y voy a explicar lo que es la conciencia local ahora. El don de creer, todos lo tenemos. Porque desde pequeños empezamos a creer en algo. En lo que sea. Empezamos a ver, empezamos a creer en nuestros padres. Empezamos a creer en cosas que vemos. Empezamos a creer hasta en los dibujos animados que nos enseñan en la televisión. Empezamos a creer muchas cosas, lo que nos enseñan los profesores, etc. Por lo tanto, el don de creer, lo tenemos. El asunto está en que no nos enseñan muy bien a administrar ese don para enseñarnos en qué creer. Y muchas veces nos siembran muchas dudas para no creer. Por lo tanto, el don de creer es el más poderoso para poder crear. No hay forma posible de que tú puedas crear algo si no crees que puedes crearlo. Y la primera creencia debe de ser en ti. Si no crees en ti, en esa capacidad innata, que por eso es un don que tienes, precisamente no vas a poder crear nada. Y lo que me refería de la conciencia local es la conciencia que empezamos a desarrollar desde muy pequeño, de saber que estamos aquí, que yo estoy ahora mismo hablando contigo, que tengo una camiseta negra, que tengo unas gafas puestas, dónde estoy y qué año es. O sea, esa es la conciencia local. De aquí y ahora. Exacto. Estamos hablando de que hay una lucha. Y es que la gente quiere lograr cosas, quiere hacer, quiere crear, pero tienen una programación que bloquea esa energía, esa fuerza. Y entonces, por las experiencias del pasado, las veces que te has caído, la gente que te ha fallado, lo que has perdido, hay que crear un paradigma de inseguridad. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente desea algo, pero no se mueven. Hay un parálisis, hay una parálisis donde, sí, yo lo voy a hacer y a la semana siguiente, oye, ¿te acuerdas que ibas a hacer esto? ¿Cómo te va? Chico, no he podido. Es una programación y es automática. ¿Cómo le cambiamos esa programación a este señor que ha dicho que va y no se mueve? Hay que empezar a crear un mecanismo de identificación de esas creencias que nos paralizan. Porque lo que pasa es que, ¿por qué no creemos en nosotros? Porque muchas veces, y esto no quiero echarle la culpa completamente a los padres, pero nosotros los padres y madres tenemos una gran responsabilidad con los hijos. El amor y la confianza están atados en uno solo. Los padres que no le demuestran que confían en sus hijos no están realmente transmitiendo la verdadera energía del amor. Entonces, ¿qué pasa? Al no transmitir la confianza, ellos mismos no confían en ellos porque se les crea la duda. Acuérdate que los hijos tienen como parámetro principal o referente principal a los padres. Y ahí es que ellos van mirando, observando y cogiendo. Entonces, ¿qué pasa? Si quien está por encima de ti no confía en ti, entonces se te crea la duda en ti. Por lo tanto, al no confiar en ti, pues eres una persona con muchas inseguridades que no vas a ser capaz de tomar las decisiones adecuadas para poder avanzar o triunfar. Hay que identificar cuáles son esas ataduras y cuáles son esas creencias. Esas creencias están a través de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros profesores y de todo eso. Entonces, todo esto es necesario en la vida también, porque la vida tiene que tener un sentido de propósito. Entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos nada que superar en la vida, la vida pierde sentido. Por lo tanto, no estoy diciendo ahora que eso no debe de ocurrir, pero tampoco debe de ocurrir de manera crónica. Hay que mantener un equilibrio. Pero recomiendo altamente, ya que las personas son inseguras, adultas, que traten de identificar esas ataduras. Y cuando son padres, le pedimos hasta de favor, muéstrenle confianza a los hijos, que van a tener mejores resultados que demostrándoles desconfianza. Entonces, ¿sabes qué? La gente no se está dando cuenta que están bloqueadas. Sí, así es. No se dan cuenta. Ellos lo ven como que eso es natural. Es que yo soy así. Entonces, nosotros como facilitadores y como coaches, estamos ayudando a la gente a crear conciencia de que hay unos paradigmas, unos pensamientos y unas creencias que te están impidiendo avanzar. Y por más deseo que tengas, si no mueves esas, no las sustituyes, esas creencias negativas y creas nuevas creencias, por eso el elemento de con quién estoy reunido, quiénes son la gente que me acompaña, quiénes son la gente que me motivan a ser. Es bien importante, porque ese modelaje se contagia. Si estoy reunido a la gente que tienen fe, que creen que están haciendo y que explican cómo hacer, automáticamente se van cayendo esas barreras, se van eliminando. Entonces, creo que la gente tiene que empezar a ensayar el ensayo de cómo se hace esto. Bueno, yo personalmente lo hago en la mañana, a las cinco de la mañana cuando despierto, me observo mentalmente. Y lo digo, gracias por un nuevo día. Me chequeo si estoy vivo, porque es importante estar vivo, ¿verdad? Tengo el cuerpo que funciona. Sí, porque hay que tomar en cuenta que el que se muere no se da cuenta. Entonces, me doy cuenta que estoy vivo. Bueno, gracias a Dios que tengo un nuevo día. ¿Y qué vamos a hacer hoy? ¿Cuál es la prioridad? ¿De dónde me voy a enfocar? ¿Con quién me voy a reunir? Tengo un plan. Ese plan la gente no lo está estableciendo. Viven en una vida improvisada, en automático. Piensa, es que yo no planifico, JR, porque a mí no me gusta planificar. Chicos, pues si no tienes un plan, pues planificar es anticipar el futuro. Tengo que ver para dónde voy y qué tengo que hacer. No, es que yo estoy en una etapa de mi vida que no voy a molestarme, no me voy a poner ansioso. Cuando estás en una zona de comodidad, que piensas que llegaste ya a tu tope máximo y que no, le pasa como al elefante. Tú sabes que al elefante lo amarra cuando es chiquito y trata de romper la cadera, empieza a sangrarse, se da cuenta que no puede. Ya cuando es grande, le tienen una soguita a una estaquita y el elefante tiene la fuerza para llevarse el circo, ¿verdad? Claro. Pero no se mueve porque ya aprendió que no siente la cadera y no es cadera, es una soguita. Pues nosotros, los seres humanos, esa programación que mencionaste de familia, de la sociedad, de la escuela, de los amigos, esas creencias están paralizando a la gente. Tenemos que movernos. Yo a veces me pregunto, oye, ¿qué sería de mi vida si yo no me hubiera movido a Estados Unidos? Me hago esa pregunta. ¿Cómo hubiera sido mi vida? ¿Hubiera escrito libros? ¿Hubiera dado conferencias? ¿Hubiera desarrollado mi carrera? Y yo quiero decir que no. Porque el ambiente donde yo estaba rodeado, todavía hoy me están explicando lo difícil que están las cosas. Y cuando me están hablando de dificultades, pues no están viendo las oportunidades, me están creyendo en las posibilidades. Tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos limitaciones, pero no nos enfocamos en ellas. Buscamos el plan B y vemos cuál es el próximo paso, hacia dónde podemos ir, quién lo ha hecho, cómo puedo lograr esto que quiero hacer. Y es bien importante la gente que te rodea, en el ambiente que estás viviendo y lo que estás creyendo. O sea, que hay un elemento de fe, creer lo que aún no suele. Hay un elemento de seguridad interna, de tu misión como persona, tu misión y tu propósito. Hay un elemento de confianza que se aprende, se practica, se modela y se contagia. Entonces, cuando tú estás rodeado de gente que confía, que sabe para dónde va, la energía es distinta. Entonces, yo trato de crear esa atmósfera, esa confianza y que la gente que esté al lado mío sepa que ese es el modelaje. Entonces, cuando hay ese modelaje, se van rompiendo los obstáculos. Otro problema que veo es la forma en que habla la gente. Esas palabras son dinamistas. Cuando tú estás rodeado de gente que te están hablando de dificultades, que las cosas están malas, que esto no hay quien lo arregle, automáticamente tú lo puedes crear en ese nivel de energía. Y el 80% de la población de la Tierra, de las 8.000 millones de personas que viven en el planeta Tierra, su nivel de energía está bajo. Están en ansiedad, en preocupación, en frustración, en miedo, en duda. No sé cómo voy a crear con ese estado de energía tan bajo. O sea que tenemos taller. Bastante, J.R. Fíjate una cosa. Aparte de que hay mucha gente con muchas inseguridades, con muchos bloqueos. Hay que recordar que de la manera en como nosotros y en qué creemos, vemos la vida también. Entonces, ¿qué pasa? La vida en los últimos años se ha complicado un poco. O sea, es como que en un videojuego no han subido al próximo nivel. Sí, estamos en otro nivel. Vamos a compararlo de esta forma, para que no entienda la gente. Pasamos al mundo número dos. Superamos el mundo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo digo que está un poco más complicado es porque es evidente que la tecnología, que a mí me la vendieron al principio, y yo digo que me la vendieron porque es la idea que se decía en los años 95, antes del 2000, que la tecnología iba realmente a permitirte hacer tantas cosas en tan poco tiempo que tú ibas a tener mucho tiempo libre. Sí. Lo cual ha sido todo una mentira. Sí. Hay menos tiempo libre. Es cierto que estamos haciendo más, pero no tenemos el tiempo libre. Somos seres humanos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El nivel de dificultad ha subido porque nuestra mente tiene que estar pendiente a muchas más cosas que antes. Sí. Y está vulnerable porque estamos expuestos a recibir mucha información falsa, a recibir mucho engaño, a recibir muchas cosas que nos llevan a nosotros a la desilusión y al no creer. Entonces, ¿qué pasa? Que como este es el tema que estamos tratando de creer, fíjate que tenemos todo en contra ahora para no creer. Antes teníamos la creencia de nuestro padre, antes teníamos la creencia de la escuela, etcétera. Pero ahora tenemos las redes sociales, YouTube, WhatsApp, tenemos muchas plataformas que nos bombardean diariamente de muchas cosas que nos llevan a la desilusión incluso. Porque hay una saturación, hay una saturación de información y los estudios dicen que tú para retener la atención de una persona lo tienes que hacer entre los primeros tres a cinco segundos. O sea, que si tú lo que estás hablando en tres a cinco segundos no le genera interés a la persona, la persona le da un botoncito y te cambia para otro. Entonces, como está lo instantáneo que tú vas bajando y viendo, bajando y viendo, te paraste ahí porque viste algo que te llamó la atención, lo ponchaste, no te gustó, dos segundos, papi, y seguiste. Eso hace que no haya retención. Entonces, quiere decir que si yo necesito de tres a cinco segundos para traer a una persona al que atienda mi mensaje. Y lo segundo es que la retención de la persona es de 16 segundos. O sea, que lo que escuchó le va a pasar por aquí y a menos que lo toque emocionalmente se olvidó en 16 segundos. Oye, ¿qué fue lo que tú hablaste con fulano? Ay, no sé, él me estaba hablando ahí de un problema que tiene, pero no me acuerdo ahora. Así mismo. Oye, ¿tú viste a fulano? Sí, lo vi, pero lo vi tan rápido que ni me acuerdo de qué ropa tenía. O sea, a ese nivel lo vi. O sea, es una rapidez. Estaba viviendo un mundo bien rápido donde no hay conexión. No hay relación. No sé qué sucede, que eso lastima la confianza de la persona, la estabilidad emocional. Claro, y eso le cambia la creencia. Sí, le cambia la creencia. Porque el no creer también es creer. Sí. Al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener muchísimo cuidado con eso, J.R., porque fíjate, yo escribí un artículo hace 22 años, en el 2002, que hablaba precisamente, el título se llama Mucha información y poco cerebro. En el 2002, yo me estaba dando cuenta de que nos estaba llegando demasiada información al mismo tiempo y el cerebro no tiene la capacidad. Nosotros tenemos mucha capacidad. Sí. Pero no tenemos la capacidad de asimilar tantas cosas al mismo tiempo y tan rápido. Eso fue hace 22 años, J.R. Sí, veis. Imagínate hoy. Que vamos volando. Solamente nos queda reírnos y seguir hablando. Oye, es interesante, es interesante ese punto, porque el problema no solamente es la cantidad de información, sino la rapidez de la información y la rapidez de los cambios. Claro. O sea, que lo que me funcionaba para el 2020, hoy en el 2024, no funciona. Claro. El cambio financiero, la forma en que se hacen las transacciones, la forma en que se compra. O sea, llega al nivel de que tú entras a un celular a hacer la orden y a las dos horas tienes la compra de frente a la casa. O sea, hay unos adelantos positivos, pero hay unos adelantos que están afectando emocionalmente a la gente, lo que está limitando la capacidad para creer y la capacidad para crear. Eso hace también que las relaciones se infrigen. Se infrigen significa que ya estoy con la persona, pero que ya no siento lo que sentía, ya no me siento atraído, ya no me siento conectado. J.R., hay una nueva enfermedad, y yo digo que nueva, por eso en mi generación eso no existió, honestamente. Hay una nueva enfermedad producto del aislamiento que han provocado las redes sociales, la tecnología, etcétera, que ahora los jóvenes, principalmente adolescentes, máximo hasta 22, 23 años quizás, hay una nueva enfermedad que se llama ansiedad social. Ansiedad social. Sí. Entonces, tú lo oyes a ellos mismos diciendo, ay, es que me da ansiedad estar entre la gente, tengo ansiedad social. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo oigo aquello, J.R., me lleva a mí a pensar de que nosotros estamos en un punto que realmente es peligroso, debemos de hacer la parte. No, eso es una epidemia, porque ya varios clientes míos de coaching me han declarado eso. Ah, sí. Que tienen que trabajar con su ansiedad social. Mira eso. Entonces. Y están buscando ayuda profesional, pero el punto es que la química te puede ayudar un poquito, pero no te resuelve a menos que tú internamente hagas una reprogramación. Claro, porque fíjate una cosa, ya uno, si tú quieres, no va al supermercado porque compras todo online. Sí. Si tú quieres, ya no vas al banco porque ya todo se hace online. Sí. Paga los servicios de tu casa y todo online. Todos los pagos son online. Sí. O sea, ya hay de 100 motivos que había antes para salir a la calle. Quizás quedan dos. Entonces, ¿qué pasa? Ya tú no estás viendo a la gente. Sí. Ya tú no estás saludando a nadie. Tú no estás conociendo a nadie. Tú no estás mirando cómo va evolucionando la gente y decir, mira, aquel muchacho que lo vi hace 10 años en el banco, hoy en vez de cajero es el gerente del banco de los ofursales. Sí. Que aunque uno lo cree como algo menor, no es algo menor. Es algo inspirador realmente. Seguro. Cosas como esas sumadas en cada paso que uno da en la calle. El trabajar realmente en una empresa donde tú puedes disfrutar del compañerismo y de todo lo que ocurre en una empresa, estando en vivo en el sitio y no desde tu casa, tú solo, es un cambio dramático de vida. La gente tiende más por la soledad a la depresión, a la ansiedad social, a la haraganería también social. Hay una haraganería social, J.R. No solamente a la haragan es el que no quiere trabajar o el que no quiere hacer algo. Esto es como que me estás invitando a una fiesta. Ay, no, yo prefiero quedarme viendo una película. Sí, sí. Vete tú. Yo quiero quedarme aquí. Exactamente. Estás tocando un tema, que creo que hay que hacer un programa de ese tema, de la ansiedad social. Creo que lo vamos a poner en agenda. Es urgente. Porque el tema es que cuando tú estás en ansiedad, estás, no estás balanceado. O sea, la depresión te enfocaste en el pasado, la ansiedad te estás enfocando en el futuro y no quieres ir para allá. Entonces, que la gente te molesta. O sea, me siento irritado, me siento nervioso, me siento que no caigo bien. Tengo temor a que me rechacen. Pero todos esos son elementos que lastiman la autoestima y lastiman la capacidad de que tú puedas crear. Porque no estás creyendo. Y para poder crear, tienes que creer. Y fíjate una cosa, Otágeno. Hay una cosa muy importante también con el tema de la creencia. La gente siempre dice, por eso yo ahorita dije que no creer es creer también. Sí. Es importante enfocar el tema de la creencia como que tú siempre crees, no que no crees. Y te lo voy a explicar sencillamente. Tú tienes un amigo que un día te traiciona. Tú crees. ¿Por qué existe la traición? Porque el amigo hizo algo que a ti no te gusta o que tú lo consideras traición. Esa es tu creencia. Pero otra creencia era que él nunca te iba a traicionar. Ahora. No pienses en que ya tú no crees en el amigo. Piensas en que tú crees que él se comportó de la manera en que tú no querías, que te traicionó y que es un traicionero. Es preferible pensar, creer que es un traicionero que decir yo no creo en él. Oye, porque ya yo no creo en él, te cierra la puerta por completo. El creer que es un traicionero aún siendo un algo subjetivo, la traición. Sí. Aún siendo así, como quiera que sea, es mejor pensar que es un traicionero porque así tú sabes para qué puedes relacionarte con esa persona. Oye, lo que estás tocando es otro programa. Porque fíjate que yo este fin de semana estuve hablando con Candy. Le dije, mira, me gustaría hacer un análisis con quien yo hablé el año pasado. ¿Y quiénes son las personas que tienen triple A? O sea, son gente honesta, transparente, son gente de resultados, saben administrar, son gente honesta, ética, se comprometen, son perseverantes. Esos son los triple A. Y sacamos los doble A y los A y tuvimos que llegar a los B. Porque hay unos que están. Y lo interesante es que es importante dejarle saber a la gente que es triple A. O sea, yo creo que es importante que tú revises el círculo tuyo. Y ver quiénes de esas gente son las que yo le puedo confiar a mi esposa, a mis hijos. ¿Quiénes son esas gente que si yo los llamo me van a contestar y decir, mira, te agradezco mucho la recomendación que me diste. Para los audífonos, ya los mandé a buscar. Entonces, aquí tengo, aquí te tengo en el grupo triple A. ¿Ok? ¿A mí? Sí, a ti, sí, sí, sí. Tú eres de los buenos. Y contigo yo compartí. Tengo los doble A que son gente buena, pero que tienen unas áreas que hay que ayudarlos a mejorar. Y tengo los A que son gente buena, pero que tienen unos desbalances. Entonces, la honestidad es importante, la ética, la puntualidad. Para mí la puntualidad es importante. Sí. Y los B es donde hay dudas. Son gente profesional, son gente muy capaz, pero tengo mis dudas porque tengo los doble B y tengo los triple B. O sea, que los clasifiqué. Y voy a estar trabajando con esta lista porque quiero que los líderes que estén dándole coaching que hagan lo mismo. Que hagan un análisis. ¿Quiénes son la gente que les rodea, que les están apoyando? ¿Quiénes son la gente que dicen que están apoyando, pero sabotean más de que los que apoyan? Porque también es así, ¿no? No es que te quieren sabotear, es que te dicen que van a llegar y no llegan. O te dicen, cuenta conmigo, pero no aparecen. ¿No me entiendes? Sí. Siguen siendo gente buena, pero no están cumpliendo. Entonces, todos estos son elementos importantes porque tú eres resultado de la gente que te está rodeando. Y si tú estás creando, tienes que tener gente que crea en ti, que te celebre, que te apoyen, que te busquen alternativas para seguir adelante, ¿no? Porque solo no lo puedo hacer. A mí solo se me hace difícil. Yo necesito ayuda de mucha gente para poder hacer todo esto que estamos haciendo. Y entonces, yo creo que este tema de creer, de confiar, de asumir responsabilidad, de no rendirse, de que cuando las energías caen, porque a todos nos agotamos, es reconocer que no estoy en el mejor nivel. Y pues a veces yo digo, me voy a recostar un ratito porque ya esto llegó a un nivel que no puedo seguir cargándonos. Tengo que soltarlo. Y eso es parte de la salud, de la administración personal de uno. Y este tipo de temas, a mí me parece que es importante que la gente lo repase, lo vuelva a ver. Y chequee, ¿quién me está rodeando? ¿Cómo me siento? ¿Estoy creando o estoy llegando con crisis que no sé qué va a pasar mañana? No puedo estar creando porque tengo una ansiedad terrible. No puedo estar creando porque estoy deprimido. No puedo estar creando porque estoy rodeado de tiburones que me quieren devorar. Tienes que aceptar tu realidad y buscar ayuda. Y hay un coach que juega un papel importante. La persona que te acompañe, que te ayude a descubrir tus potencialidades, te ayude a descubrir las adversidades que hay y cómo las podemos trabajar. Yo estoy disfrutando esto, pero se nos acabó el tiempo. Así es. Te agradezco un montón el poder compartir contigo y creo que vamos por más. Todavía falta mucho por hacer. Claro que sí. Mucho éxito. Hasta la próxima. Gracias igual y crean, crean. Todavía falta mucho por hacer. Prepárate. Llegó el cambio. Hola, ¿qué tal? Te saluda J.R. Román y estoy emocionado de poder anunciar que estamos de fiesta celebrando el lanzamiento de nuestro nuevo libro, Liderazgo Empresarios Exitoso. Y para agregar aún más emoción, estaré presentando la conferencia Reinvéntate para Liderar. Estamos de gira y nuestro próximo destino es Puerto Rico. Y quiero que tú seas parte de esta experiencia única que estoy seguro que va a ser enriquecedora. Te invito cordialmente a que nos acompañes en estas cuatro presentaciones especiales. El martes 4 de junio, a las 2 de la tarde, vamos a estar en Ponce con la Cámara de Comercio del Sur. La cita es en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Puerto Rico, en el corazón de la ciudad de Ponce. El miércoles 5 de junio, a las 5 de la tarde, nos recibirá la librería Laberinto en el Viejo San Juan. Encuéntranos en la calle 251 de la Cruz para una tarde llena de inspiración. Y el jueves 6 a las 4 de la tarde, visitaremos Money House en Puerta de Tierra, frente al Capitolio, en la calle 52 Paseo Comadonga. No te lo pierdas. Y cerramos la campaña el jueves 6 de julio a las 7 de la noche. La cita es en la librería Casano Alberto, en Plaza Las América, el tercer piso. Una oportunidad increíble para sumergirte en el mundo del liderazgo empresarial. Recuerda que todas estas presentaciones son libres de costo. Y si deseas, estaré encantado de poder firmar tu libro y compartir contigo. Espero poder saludarte en persona y compartir juntos esta experiencia única. Vamos por más. Tu generas 60.000 pensamientos al día. Esos pensamientos generan entusiasmo o tristeza. Generan alegría o frustración. ¿Por qué? Porque tienes unas creencias. Esas creencias son tus mapas, tus referencias. Lo que aprendiste es lo que te enseñaron. Esas creencias impactan tus pensamientos y impactan tus emociones. Y tus emociones y tus pensamientos desarrollan tu actitud. Una persona que está frustrada está enfocada en la crisis. No ve soluciones. Una persona que está contenta está disfrutando la felicidad. Lo importante es saber administrar esos momentos difíciles y enfocarnos en lo que nos enriquece. Tu mentalidad. Una mentalidad positiva. Tu pasión está llena de entusiasmo, de alegría, de paz y de gozo. Y eso permite que te conviertas en una persona entusiasta. Vamos por buen camino. Vamos por el camino de la victoria. Mucho éxito. ¿Estás listo para dar un paso hacia tu máximo potencial? ¿Quieres aprender las estrategias claves para convertirte en un líder que pueda influenciar al mundo? Entonces, escucha con atención. El miércoles 17 de julio a las 7 de la noche te invitamos al Congreso Online Reinvéntate para Liderar Donde descubrirás las herramientas necesarias para alcanzar el éxito en tu camino hacia el liderazgo Tendrás la oportunidad de aprender de expertos en liderazgo y desarrollo personal Quienes compartirán contigo sus conocimientos y experiencias para ayudarte a desbloquear tu potencial de liderazgo Pero eso no es todo. Al registrarte, obtendrás acceso exclusivo a estrategias probadas Que te ayudarán a trascender fronteras y dejar una huella duradera en el mundo Es tu momento de brillar Regístrate hoy en JRRománMotivando.com Libre de costo Hola, te saluda JRRomán La campaña de lanzamiento del libro Liderazgo despegó Estuvimos en Washington DC y fue todo un éxito Cuando llegamos nos recibieron con mucho cariño y mucha energía Nuestro amigo José Niño estuvo con nosotros Y quiero expresar mi gratitud a todas las personas que nos apoyaron durante este evento Compartimos con cientos de presidentes y líderes de cámaras de comercio hispana en todos los Estados Unidos Confío que este esfuerzo nos permitirá que nuestro libro Liderazgo para empresarios exitosos Siga adelante y llegue a muchas ciudades en Estados Unidos Continuaremos la campaña en Florida Donde estaremos visitando diversas ciudades para llevar nuestro mensaje Reinvéntate para liderar Además, en el mes de julio estaremos en Puerto Rico Te invito a que adquieras el libro Liderazgo empresarios exitosos en Amazon.com o JRRománMotivando.com O llámanos al 407-279-8080 Recuerda, los límites de tu sueño están en tu mente Y el poder para alcanzarlos está en tu corazón No olvides de suscribirte en nuestro canal de YouTube Para seguir recibiendo mensajes poderosos Que te ayudarán a mejorar tu calidad de vida Tenemos emocionantes noticias para ti Ahora puedes sumergirte en la experiencia de la aplicación móvil Redico Reinvéntate, diviértete y colabora con nosotros Es tan sencillo como visitar la tienda de Apple o Android Busca Redico, descargala en tu teléfono Proporciona tu nombre y correo electrónico Y listo Estarás registrado en la plataforma de Redico de forma gratuita Descubre todas las herramientas disponibles Desde Los Buenos Somos Más TV Hasta el Newsletter Contigo Somos Más Y el podcast Prepárate Llegó el cambio entre muchas más opciones Únete hoy mismo a Redico La comunidad que enriquecerá tu vida Descarga Redico Y forma parte de esta poderosa comunidad Te esperamos Gracias por permitirnos compartir contigo En el podcast Prepárate Llegó el cambio Con el Master Coach JR Román El mismo tiene el propósito De darte las herramientas Para apoyarte a enfrentar Los cambios tecnológicos La inteligencia artificial Y la era de la automatización Abre tus oídos Lo mejor está por venir